Como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová es al creador de su pueblo, que sea ahora y para siempre. Salmo 125, versículos 1 y 2. Amén. ¡Mamá! ¡Qué buena! ¡Mamá! ¡Qué buena! Como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!